¿Cuáles son las estrategias y proyecciones que tiene la rectoría y la facultad de educación en torno al apoyo a la investigación docente y publicación de revistas educativas? ¿Cómo se ha ido desarrollando y en qué se encuentra ahora el proceso de doble titulación en la Universidad Pedagógica? Mi nombre es Laura Camila Peña, soy estudiante de pedagogía y mi pregunta es si se han pensado implementar materias que sean obligatorias dentro de todos los programas académicos que respondan a los modelos de inclusión. Mi nombre es Laura, de la Licenciatura de Artes Visuales. A mí me gustaría saber en la rendición de cuentas qué se va a hacer ante la problemática del cierre de programas académicos en la UPL. Hola, mi nombre es Sergio Andrés Lugo Acevedo, de segundo de semestre en la Licenciatura de Artes Visuales. Mi pregunta para la rendición de cuentas es ¿qué debemos hacer para que el decano de la LAP sea alguien que conozca la LAP o parte de la LAP antes de ser elegido? Mi nombre es Sebastián Segura, soy de la Licenciatura de Español y Lenguas Extranjeras. Me gustaría saber en la rendición de cuentas qué nuevos convenios ha adquirido la Universidad Pedagógica para mi Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras. Mi nombre es Victoria, hago parte de la Licenciatura en Educación Infantil y mi pregunta para la rendición de cuentas es en torno al aula hospitalaria, debido a que se han generado muchos trabajos de grado en torno a ese tema y no hay un convenio para ello. Mi pregunta sería ¿qué se necesita o qué proceso se debe llevar a cabo para generar un convenio para así enriquecer esos trabajos de grado que están interesados en trabajar el aula hospitalaria con relación a la educación infantil? Mi nombre es Esteban López, de la Licenciatura en Artes Visuales y la pregunta que tengo para la rendición de cuentas es ¿de dónde se van a sacar los recursos para las nuevas instalaciones en la UPN? Hola, mi nombre es Ingrid Barón, soy estudiante en la Licenciatura en Artes Visuales y mi pregunta a la rendición de cuentas es la siguiente. Tenemos en cuenta que la licenciatura últimamente, en los últimos años ha tenido ciertas remodelaciones, sin embargo surgen ciertas inconsistencias en cuanto a los ductos de ventilación y el nulo acceso a las personas que tienen capacidades diversas. En este caso, quisiéramos saber la administración que ha hecho para solventar estas incomodidades que presenta la licenciatura. Mi nombre es Leslie Zabala, de Licenciatura en Educación Infantil y mi pregunta para la rendición de cuentas es ¿si han pensado algún tipo de solución para agilizar el proceso de inscripción de materias? Mi nombre es Paula Clavijo, de la Licenciatura en Educación Física y mis preguntas para la rendición de cuentas son Primero, ¿cómo se están gestionando los procesos de alcantarillado en la universidad ya que se ven mucho las inundaciones y también que tenemos que evacuar lo que es la universidad y imposibilita las clases para cuando la universidad comienza a inundarse, comienza también a olerse en esos desechos del alcantarillado? Entonces, ¿cómo se están gestionando esos procesos? Otra de las dudas que me surgen también en el proceso es, sabemos que tenemos adelidas obligatorias pedagógicas, pero no sabemos cómo son las gestiones administrativas que se están llevando a cabo para que los estudiantes también puedan obtener la información y además puedan obtener el beneficio de estas actividades y salidas obligatorias pedagógicas por ciclo y por semestre. Otra de mis preguntas para la rendición de cuentas es, ¿cómo se están gestionando estos procesos de acompañamiento psicológico-deportivo? Como vemos, muchos de nuestros estudiantes también tienen algunas lesiones de las cuales muchos de estos dependen del deporte de alto rendimiento. Ellos, aparte de la atención clínica, médica, necesitan atención psicológica. ¿Cómo se están gestionando estos procesos a nivel administrativo para que se hagan cargo de estas situaciones dentro de la Facultad de Educación Física? Otra de mis preguntas es, ¿qué se ha pensado la administración para ampliar los servicios médicos tales como la fisioterapeuta? Porque bien es entendido que tenemos solo fisioterapeuta los días jueves. Jueves, una persona y la verdad no existe tal cobertura para la cantidad de estudiantes que somos. Entonces, ¿cómo se pensaría esto para futuros semestres de que esta cobertura se vea más amplia para la cantidad de estudiantes que tenemos? Otra de las preguntas que me surge son sobre los semilleros de investigación. Sabemos que los semilleros de investigación también es una oportunidad para que los estudiantes participen investigativamente y así también tengan incentivos para que se queden en la universidad. Pero, ¿cómo son estos procesos de propaganda, por lo menos de sostenibilidad? Porque muchos de nuestros estudiantes pasan por la universidad, pero nunca se percatan de que hay semilleros. Semilleros de los cuales pueden construir mucho conocimiento pedagógico. Semilleros de los cuales pueden tener en su hoja de vida personal que les pueda aportar a su vida y vida laboral después de eso. Entonces, ¿cómo serían estos procesos de reconocimiento, propaganda y también incentivo para que los jóvenes de nuestra universidad comiencen a participar de estos espacios? También me gustaría saber cómo es que la administración está ampliando esta oferta académica como son maestrías, doctorados y demás programas que pueda ofrecer desde el área y programas de la licenciatura en Educación Física. Sí sabemos que hay algunos programas que no son los suficientes y de pronto coherentes para que nosotros sigamos en el proceso de pregrado, posgrado, maestría y doctorado. Sabemos que hay doctorados en Educación, pero no hay un énfasis desde el área de la Educación Física. Hola, mi nombre es Nathalie Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura de Educación Especial y mi pregunta para la rendición de cuentas es cómo a nivel administrativo en la universidad se ha pensado para ampliar la cobertura psicosocial a estudiantes y funcionarios desde el PAP. Otra de mis preguntas es cómo la universidad se ha pensado para garantizar el acompañamiento a los estudiantes con discapacidad de las diferentes sedes. Mi última pregunta va a enfocar hacia qué ha pensado la administración para difundir los diferentes programas que se manejan desde la licenciatura en Educación Especial para llegar a aquellos estudiantes de otras facultades que desde primer semestre tienen interés en trabajar con la población con discapacidad. Mi nombre es Luzarica Bendaño Rubiano, soy de la licenciatura en Educación Infantil y para la rendición de cuentas me gustaría preguntar qué ha hecho la administración para manejar el consumo de drogas y sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones de la universidad. Mi nombre es María Alejandra Zapata, soy de la licenciatura en Ciencias Sociales. Mi pregunta para la próxima rendición de cuentas que se va a realizar es sobre la difusión que se ha hecho del protocolo de violencias basadas en género en la universidad. Mi nombre es Steven Peña Vázquez, soy de la licenciatura en Artes Visuales y mi pregunta para la rendición de cuentas es, bueno en la licenciatura de Artes Visuales se evidencia una problemática grande porque al menos en una clase se pueden estar desmayando cinco o seis personas por problemáticas con salud mental y en la universidad pues la enfermería a veces no es suficiente porque se demora en llegar un poco el personal o a veces no hay suficiente personal. Entonces, ¿qué han pensado sobre esta situación que se lleva presentando semestre y medio aproximadamente?